hola hola mi gente linda como están todos una vez más aquí reunidos me alegra mucho estar con ustedes nuevamente después de un largo tiempo casi un mes que no estaba por aquí con ustedes pero es que he estado muy ocupada gracias a dios tengo mucho trabajo muchas cosas entonces ha sido un tiempo de como de organización y mirando a ver cómo a como un tiempo para cada cosa pero déjenme decirles que ustedes siempre están en mi mente en mi corazón y siempre hay una voz interna que me está diciendo virginia el canal el canal el canal los tutoriales para el canal y dios mío entonces bueno pero aún así no había podido hacerlos les pido disculpas por eso pero como les he dicho ya en otras otras ocasiones quizás no con la misma regularidad que lo hacía al principio pero siempre voy a estar aquí de regreso con ustedes cada vez que que pueda y si no puedo pues igual voy a sacar el tiempo no porque ustedes son muy importante para mí entonces bueno hoy tengo un vídeo especial que me lo han pedido mucho quizás es como un nivel alto para para aquellas personas que están dedicadas a los vestidos de novia que quieren como irse por esa línea la cual la recomiendo muchísimo y es como cortar el lace o el torsión para el gode aquí yo les estoy dejando una foto para que ustedes vean más o menos la clase de vestidos que vamos a hacer esta pieza que lleva la falda en la parte de atrás que es un triángulo también les estoy dejando el link de cómo hacer este patrón nosotros ya lo hicimos es uno de los tutoriales que hice al principio cuando estaba empezando el canal aquí les dejo el link para que lo busquen y también se los dejo aquí abajo en la descripción para que vayan y miren detalladamente el paso a paso de cómo hacer la falda ok porque una cosa es hacer el patrón y otra cosa es cortar el gode este este tutorial va a ser de de corte el leyes bueno vamos a ver con qué telas debe ir con compuesto el gode que que materiales debe llevar para que tenga fuerza para que tenga cuerpo para que también tenga una diferencia de tono en comparación a las otras telas siempre tiene que haber una diferencia entonces vamos a mirar cómo logramos esa diferencia vamos a mirar cómo cortar el leyes porque el leyes trae una dirección y a veces esa dirección no nos da el ancho de la tela o no nos da el largo y no no lo podemos cortar digamos atravesado en contra de la dirección si lleva unas flores que van bajando tenemos que acomodar el molde de esa manera así no nos dé la tela tenemos que mirar como lo ajustamos o si lleva unas flores que van atravesadas tenemos que conservar entonces tenemos que cuidar el la 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 estructura del leyes de la decoración que lleva para que quede bien entonces si tenemos que hacer uniones como tenemos que hacer las uniones como hacerlas como cortarlo como lograr porque leyes cuando lo compramos te trae escala trae orillos a ambos lados o en un lado pero el gode es ovalado entonces cómo lograr ese efecto cómo hacerlo cómo coserlo todas estas cosas que nos permiten que el vestido al final quede muy lindo quede muy bien presentado y recuerden que esos detalles son los que hacen que la prenda sea diferente ustedes me preguntan mucho por todos los vestidos que yo subo a instagram que por cierto les dejo aquí como me pueden encontrar para que vayan ahí miren los vestidos que estamos haciendo y ustedes me preguntan que esas técnicas de cómo cortar de cómo hacer para que las cosas queden así tan bien tan bonitas como tal entonces estos son los secretos que yo quiero compartir con ustedes hay cosas que las pueden encontrar en otros canales cosas que son más normales más pero esas cosas que son de verdad como definitivas y que como que pocas personas comparten son las que yo quiero venir a traerles a usted porque son las que hacen la diferencia no y recuerden que quiero compartirlo los desconocimientos y las mejores maneras que en contra de hacer las cosas después de cometer muchos errores no para que ustedes no pasen por los mismos ok chicos entonces nada no perdamos más tiempo y manos a la obra bueno entonces para empezar aquí tengo dos telas que son las telas que voy a usar para el gode para empezar tengo esta tela que es la que voy a usar para ponerla debajo esta tela no es la misma tela que voy a usar para el forro de la falda para la falda usé un forro que tiene un poco de elasticidad porque la falda la tela principal la tela de arriba de la falda tiene elasticidad entonces ambas tienen que tener elasticidad y esta tela que estoy usando para ponerle debajo algo de no tiene elasticidad entonces es importante eso no esta tela no tiene elasticidad y es más bien como dura porque tiene que ser un poco o sea las telas cuando tienen elasticidad tienen caída no son como más ligeras como más pesadas y caen no son como tan paradas como tan piezas esta tiene parecida como una organza que es un poco más gruesa y tiene un poco de brillante entonces esta tela es la que yo voy a poner debajo del gode y yo ya previamente corte bueno y este es el lace o el torchon que voy a usar para el gode entonces yo aquí ya previamente pues para ganar tiempo yo ya corte mi gode con esta tela este gode es una pieza que se sale bastante grande en este vestido que yo estoy haciendo ya depende de las medias que ustedes le quieran dar pero yo aquí ya lo corte y este orillo aquí en la parte de abajo en el borde lo vamos a terminar colocándole en la cinta cream con el tutorial que yo ya les explique a ustedes como colocarlo entonces también pueden ir y ver ese tutorial para darle el terminado a este a este borde ok solo a esta tela no al lace el lace no va terminado abajo este termina de una manera diferente entonces bueno entonces ya teniendo cortado el forro y ya sabemos cómo lo cortamos ahora es bien importante yo al forro le hice unos piquetes que son piquetes de ensamble es muy importante que se los hagan para que a la hora de de unir el gode con la falda nos quede muy bien ok eso son cosas que tenemos que marcar estos piquetes de ensamble o naches al momento de hacer el molde ok entonces vamos a la parte que es aquí importante déjenme explicarles yo estoy usando un pedazo de lace que no me alcanza lo estoy usando con el fin de que veamos las dificultades que se pueden presentar porque cuando uno tiene bastante tela pero generalmente estas telas vienen angostas no entonces se nos puede presentar este problema o generalmente no podemos comprar mucho porque este lace es costoso entonces si podemos comprar un poco menos y aprender a jugar con este material a cómo sacarle el mejor provecho pues mucho mejor porque no necesitamos ahorrar un poco de dinero estas telas no son económicas ok bueno entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar la mitad yo mi mi gode ya lo tengo aquí definido la mitad ustedes pueden ver aquí una línea de fiebre que yo tengo quebrado por toda la mitad entonces tenemos que marcar esa mitad y vamos a colocar esta onda esta onda en el borde no entonces digamos la colocamos aquí y vamos a acomodar ambos lados ahí se sale abajo eso está bien no importa que se salga aquí nos queda la onda esta parte hay que ponerla en la mitad cuidando de que sea como en todo el centro no para que no nos vaya a quedar pues si es posible si no es posible pues lo ponemos un poco corrido pero yo voy a tratar de hacerlo así en la mitad voy a poner el centro ok entonces aquí terminando el orillo del molde pongo la onda voy a poner una pesita aquí para que esté entonces fíjense no me alcanza el gode a llegar hasta arriba me hace falta un pedazo como se pueden dar cuenta si se si ven no es lo suficientemente largo porque yo estoy poniendo el ancho de la tela el ancho del gode lo estoy poniendo a largo si porque si no me van a quedar el la decoración me va a quedar mal no me va a quedar y como debe ser no al como viene preparado para hacer bueno entonces aquí ponemos la onda en la mitad tratando de que nos quede como esta franja en toda la mitad posiblemente nos va a hacer falta un poquito en ese extremo al igual que en este extremo como pueden ver la puntica ya le falta un poquito pero eso lo vamos a solucionar al momento de poner el escalón el orillo no porque te vamos a ponerle el orillo nosotros le vamos a escapo bueno listo entonces lo voy a hacer lo voy a poner aquí lo voy a poner un alfiler para que no se me mueva este lace o todos los lace debemos tratar de unirlos por una parte que no se nos note en este caso para este lace deberíamos unirlo por esta franja por esta parte porque no hay espacios sin bordado si yo uniera el lace por esta parte en estos espacios blancos se me notaría la costura y eso no puede pasar tiene que quedar la costura disimulada que no se note que hay una unión entonces la manera o sea yo lo para poderlo unir para poderlo hacer como añadir o unir el pedazo que me hace falta me toca añadirlo por este lado que hay una secuencia y se me va a voy a poder disimular la unión o aquí por este borde de la escalón pero entonces no lo puedo unir aquí porque me haría falta una pieza de aquí para arriba muy grande que no la tengo necesito que lo que tengo es muy poquito entonces lo voy a unir por aquí por este corte entonces para empezar voy a quitarle a esta punta a este extremo de acá voy a quitarle el escalón se lo voy a recortar se lo voy a quitar porque ese escalón lo voy a usar para aquí para el borde ya les voy a explicar cómo y además aquí como pueden ver aquí hay una un pedazo extra entonces este pedazo extra yo lo voy a sacar y es el pedazo que voy a usar para la punta de allá arriba bueno entonces este pedazo lo voy a sacar lo voy a sacar más o menos por aquí ustedes me dirán pero virginia usted le está quitando le está quitando bordado a me marco por aquí para no confundirme lo voy a quitar para que ustedes me van a decir virginia pero usted le está quitando un pedazo de un pedazo de bordado sí pero esto lo vamos a solucionar ya van a dar cuenta con entonces voy a cortar por aquí y voy a sacar el escalón del orillo para después poderlo usar entonces esto lo voy a cortar así de esta manera yo creo que esto lo voy a cortar mejor por aquí voy a dejar este pedacito acá lo voy a cortar por aquí siempre voy a dejar aquí un espacio no pueden no se pueden siempre que partan unas corten por medio del lace traten de no partir las flores de no dañarlas sí o sea de no pasar como por la encima de la flor y partirla que las flores siempre es que en completas para poder hacer una unión que no se note no que no se note la flor partida ok entonces aquí saqué este pedacito ya les voy a explicar cómo lo vamos a usar y por esta parte voy a recortar este escarro el orillo entonces lo voy a quitar lo voy a quitar por aquí así de esta manera esto debe ir con recortado bien bonito bien por el orillito sin ir a dañar las aplicaciones pero que tampoco nos quede mucha tela esta tela transparente debemos irla quitando que nos quede como limpiecito y si no lo pudimos limpiar bien a la hora de cortarlo lo limpiamos después antes de pegarlo ok entonces ya cortamos esta tira la vamos a poner aparte y vamos a volver a ubicar el molde donde está perdón la tela donde está ok entonces aquí nos hace falta de ese pedacito muy bien ops entonces aquí quiero que me presten mucha atención que tenemos que darle al molde esta curva que lleva aquí esta curva que lleva el molde verdad pero como se pueden dar cuenta ahí el escalón sale entonces aquí lo que tenemos que hacer es que vamos a cortar como si fuéramos a quitar el escalón al igual que lo hicimos allá como si lo fuéramos a sacar entonces vamos a sacarlo pero vamos a sacarlo solamente un pedacito y voy a sacarlo un poquito más arriba de lo que de lo que saque el otro entonces lo voy a cortar por acá porque necesito que la pieza sea un poquito ancha entonces en esta parte le voy a cortar el escalón así y esto va a subir así de esta manera así se dan cuenta entonces aquí como pueden ver se me hace como un pliegue entonces yo aquí bajo voy a mirar por donde puedo bajar voy a bajar por medio de estas para poder hacer esto creo que tengo que bajar un poquito más ok entonces ya después de que hemos cortado aquí así de esta manera como pueden ver me cuadra un poquito más la cámara aquí para que puedan mirar entonces aquí ya cortamos estaba así entonces cortamos por acá y nos metimos hasta acá él me va diciendo que tanto necesito cortar porque yo tengo que traer este y ponerlo aquí encima basándome en el orillo del papel así ok entonces ahora aquí lo que me queda a mí es poner alfileres porque después esto vamos a ir a la máquina a hacerle zig zag por todo el rededor por todo el orillo le hacemos zig zag con hilo nylon y este pedazo de escalo de de orillo que tenemos aquí que recortamos previamente lo vamos a colocar de aquí para allá hasta llegar hasta este otro extremo ok así de esta manera lo ponemos encima y de la misma manera vamos a colocar los alfileres para sostenerlo aquí le vamos a quitar esta florecita que no se nos ve que nos queda como sobrando entonces la ponemos aquí encima y empezamos a poner alfileres después de hacer el zig zag a todo alrededor tenemos que venir y cortar lo que nos quede por debajo como sobrando porque la unión debe quedar como bien limpia entonces le hacemos zig zag y lo planchamos y después venimos y le recortamos lo que tenga extra por debajo lo que le haya quedado sobrando eso ya es al final ok así le ponemos y también de la misma manera lo vamos a hacer en el otro extremo pero ahorita vamos a pasar a mirar es como arreglamos la parte de arriba o bueno de pronto podemos terminar esto en la parte de abajo vamos a ver voy a poner los alfileres y ya seguimos vamos a ver aquí cortamos ok así ya nos quedaría listo esto y vamos a poner más alfileres entonces si se dan cuenta que él tiene la forma y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este otro extremo ok voy a ponerle un alfiler aquí para que él se lo mueva y voy a cortar el escalo y después para después poder subir lo vamos a cortarlo y ahora vamos a cortar el escalo 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 entonces ahí ya podríamos quitar el sobrante que hay debajo y si descubrimos de todas maneras siempre que nosotros vamos haciendo un trabajo tenemos que ir revisando el paso anterior y si vemos que nos quedó algo descocido pues simplemente nos devolvemos a la máquina le hacemos zig zag si recortando se nos hace un huequito simplemente cortamos una florecita de pronto pequeñita y la pegamos con zig zag tapándole el huequito hay cosas que pueden pasar pero igual se pueden arreglar ok muy bien aquí me hace falta un pedacito voy a sacarlo de aquí aquí tengo un pedazo que me sobró del otro lado en la parte del otro extremo voy a usarlo para este pedacito que me hizo falta necesito hasta aquí ok Y ya está. Ok, muy bien. Entonces, bueno, por ahora lo voy a cortar así derecho para que se pueda apreciar mejor, pero como les volví, les digo, ya después tienen que asegurarse de que quede bien limpiecito por del lado. Ok, entonces así de esta manera nos quedaría el borde del gobel, como pueden ver. Déjenme mirar a ver si la cámara lo puede apreciar mejor. Ahí se puede apreciar todo el orillo del gobel, si se dan cuenta. Así quedan. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar la parte de arriba que nos está haciendo falta un pedazo. Como podemos ver, nos hizo falta ese pedacito. Entonces voy a voltear el molde para que me quede así acá. Y ustedes lo puedan ver mejor. Bien, entonces aquí me hace falta este de aquí hacia arriba. Aquí termina el molde. Entonces me está haciendo falta este pedazo. Ok, entonces, bueno, recuerden que esta franja viene por toda la mitad, así hasta acá. Entonces el pedazo, un pedazo que yo quité del otro extremo, lo voy a usar para unir esto. Y como viene la secuencia de allá, de esta línea, yo tengo que hacer que siga. No puedo colocar cualquier cosa acá. Entonces voy a usar esta franja que viene bajando, la voy a usar aquí. Y aquí voy a hacer una unión. Pero a esta unión necesito quitarle el escalo para que no se note que fue una unión. Entonces se la voy a quitar por la parte de las ondas. Voy a conservar esta flor. Estas flores las voy a conservar, pero voy a quitar lo que es las ondas. Ok. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. A ver si es suficiente o tenemos que quitar algo más. Así. Ahí voy a quitar eso también. Y aquí Y aquí Ok, esto no lo vamos a usar por ahora Entonces ya vengo aquí Rectifico nuevamente Que esta parte me quede acá Y esta es una parte muy bonita Que quedaría aquí Me aseguraría de dejarla aquí un poquito Para ponerla sobre Este godet No va metido en la costura Lo que va metido en la costura En la falda En las costuras del centro de espalda En el godet lo que va metido Es el forro Este va metido entre la tela principal Y el lining En las costuras del godet Este, el torchón Va puesto encima Encima Entonces no puede ir cosido No puede ir metido en la costura Esto va sobrepuesto Tenemos que después ponerlo encima Cuando ya se haya pegado el godet En el centro de la espalda De la tela Se pone esto encima Entonces por eso No lo voy a llevar aquí Hasta la punta Porque iría metido en la costura Lo voy a detener aquí Que es hasta donde Llega la costura Ok Entonces voy a poner Un alfiler ahí Para asegurarme De que no se mueve Y aquí en esta parte Voy a empezar a poner los alfileres Voy a poner los alfileres Y voy a respetar Cuando vaya cosiendo Voy a respetar Este orillo De esta pieza No es